Ah, sentadillas. Ven, toma, ven, flan. Ya. Me toca. Haz como que te vas a sentar en la silla, pero al momento de rozar, te paras. ¿De qué? De rozar la silla. ¿Piernas? ¿Así? ¿Así? Un poco más separadas, sí. Ya, ahí. Haz como que te vas a sentar. ¿Me siento? ¿Me siento? ¿Qué roce? ¿Qué roce? Ahí, listo. Es. Me levanto. Ah, entiendo, una vez que toca la silla. Claro. Ojo, cuando hacemos senta y en el gimnasio se ocupa también una banca para tocar y no ir hasta abajo para no presionar la espalda. Claro. Y hace. Exacto, la idea es cómo podemos ayudarnos con las manos para mantener el equilibrio, la espalda recta, las piernas flexionadas, separadas a la altura del hombro y nos vamos. Ahí. Eso. Oso. Opa. Eso también, hacemos tres series de 15 y con eso estamos impecables. ¿Se puede hacer en otra parte de la casa? Con alguien. No sé, con alguien, yo me imagino. Yo también me podría sentar y... ¿Cómo? A ver, por favor, veamos, no entiendo. ¿Cómo? ¿Veamos? Sí, ponte acá. Yo soy la silla. Ahora Rosela. Ah, la idea es no rozarte, Frank. Claro, la idea es no rozarte. Ahí. Ahora Rosela. ¿Listo? Ya, entendí. Así también. ¿No quedó claro? No. Sí, no quedó claro, ya. Sentadilla con la silla y con la compañera. ¿Te ha pasado? Sí, es verdad. Ah, ¿te ha pasado? Nunca, nunca me pasa. A mí esta cosa nunca ha pasado. Le ves que no rozarte, ¿eh?